¿Sabías que el loro tiene la lengua redonda y por eso puede imitar nuestra voz? ¡Bosta! Vos sabés un montón, tendrías que estar en la tele. Por mil puntos, ¿cuántos años vive un cóndor? ¡85 años! ¡Correcto! No, no, que correcto, que correcto. Conectado el pulsador, viejo, mirá lo que es esto. Todo de madera balsa, esto es una locura, ¿qué es todo? ¡Mirá lo que es, mirá, mirá! ¡Me vuelvo loca! ¡Vení, Rolito, vení! Ahora Formis viene con las tapitas más divertidas para aprender y jugar. Coleccionadas. Formis, la forma más divertida de comer. ¿Quieres un acelerador de partículas? Sí, Papá Noel, justo. ¿Qué vas a lastimar el ojo, muchacho? ¡Estúpido acelerador! Ya con vos, ya regresa en Tsunami. Nuevos episodios de Mansión Foster para Amigos Imaginarios. El viernes a las 19.30, solo por Cartoon Network. Más amigos de los que puedes imaginar. Nueva línea de las chicas superpoderosas. Care of Power. ¿Por qué? ¡No! ¡T quote! A veces, el final Es solo el principio No te pierdas, Samurai Champloo Hoy a la una En Tsunami Robot Boy El sábado a las 11 y 30 Por Cartoon Network Tracomoo, ya regresa en Tsunami Llevalo a ver en tu celular La señora Foster se fue de vacaciones Y las cosas en la mansión están un poco fuera de control Y ahora te pedimos que ayudes a Frankie a cuidar a todos los amigos imaginarios Por favor, entra a Cartoon Network.com.ar Y adopta a un amigo imaginario Porque estos niños chiflados necesitan límites No es broma, necesitamos ayuda Adopta a un amigo imaginario 2 Solo en Cartoon Network ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Malosya! ¡Qué hermoso es! Sí, chicos, lo más rico de la naturaleza llegó a la ciudad Son los productos de Milk Out y Patorusito Leche chocolatada, postres y flan Para alimentarse y jugar al mismo tiempo Milk Out, los lácteos de la gente ¡Papita! 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 Recibiendo transmisión de Clyde 53 Cargando video para transmisión Ok, Tom, ya estamos listos Me encanta este trabajo Ya, Tom, ya regresa el tsunami A veces los monos parecen personas A veces pasa al revés ¿Hay algún platanito por aquí? Mi compañero de clase es un mono De lunes a viernes a las 12 Por Cartoon Network Has visto sus poderes Experimentado su increíble velocidad Pero nada puede prepararte Para la más feroz de las batallas No te pierdas las películas de Dragon Ball Estreno el 28 de diciembre a la medianoche En Tsunami Debes estar loco para odiar la Navidad No te pierdas el Grinch El viernes a las 20 por Cartoon Network ¡Soy un demente! ¡Soy un demente! Dragon Ball ya regresa en tu radio Mansión Foster para amigos imaginarios Lunes a jueves a las 16.30 Por Cartoon Network Él tampoco puede esperar Cuídate chicle No te tragamos Ocho millones de chicles Son despegados de zapatillas Sean Fuss por año en el mundo Y arrojados a la basura Sean Fuss La calle es nuestra Méndez Vamos por esos Sublime Menéndez La Navidad es tuya Esta Navidad El regalo que querés Te lo hace Movistar Comprá Movistar Motrola B3 Black A un precio increíble Con mil mensajes de texto de regalo Incluye MSN Messenger gratis Durante diciembre Vos nos inspirás Movistar Recibiendo transmisión de Clyde 53 Cargando video para transmisión Ok Tom Ya estamos listos Me encanta este trabajo Ya Tumbo Ya regresa El Tsunami Hoy soy una gorra maltratada Me moja toda Me voy a resfriar Exijo un abogado No me dejen paso un segundo Me mareo Desde que toma Yogurísimo Energía total Está lleno de energía Yogurísimo juntó El más rico yogur Con los cereales más crocantes Y eso te da energía total Para no parar Estoy de la gorra ¿Quieres un acelerador de partículas? Si Papa Noel justo ¿Qué pasa? Lastimar el ojo muchacho Estúpido acelerador No me voy a resfriar Tracombor Ya regresa en tu navidad Me gusta el cereal Es crujiente, dulce y divertido Mi favorito es el del Capitán Es Navidad en Cartoon Network No te pierdas Bola de Nieve Y disfruta de increíbles películas navideñas Y episodios especiales de Navidad De todos tus shows cartoon favoritos Así que sintoniza Bola de Nieve El sábado desde las 6 Solo por Cartoon Network ¿Qué tardes? Presentamos a Little Mommy Bedtime ¿No puedes dormir? Te voy a contar un buen La bebita que no podrás dejar de abrazar Y con la que querrás dormir siempre Hay que oír una canción Dulces sueños Little Mommy Bedtime Me encanta dormir contigo ¿Quieres un acelerador de partículas? Sí, Papá Noel Justo ¿Qué pasa? Lastimar el ojo muchacho Estúpido acelerador Mansión Foster Para amigos imaginarios Lunes a jueves a las 16.30 Por Cartoon Network El tampoco puede esperar Recibiendo transmisión de Clare 53 Cargando video para transmisión Ok Tom, ya estamos listos Me encanta este trabajo Ya con vos Ya regresa El Tsunami ¡Suscríbete! DRAGONBALL 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 Regresa en tu navegro Mansión Foster Para amigos imaginarios Lunes a jueves a las 16.30 Por Cartoon Network El tampoco puede esperar Son los nuevos robots Speed Shifter Que desafían la gravedad En baja velocidad Tienen poder Presiónalos para mayor velocidad Luego ponte prueba En la tumba peligrosa Desafía las vueltas ¡Oh no! ¡Caíste! Ahora presiónalo Para girar y salvarte De la tumba peligrosa ¿A dónde llevarás tus robots ahora? Es la pista Rebots Tumba peligrosa Hot Wheels acelera para sobrevivir Flip and Match Power Rangers Tendrás que tener mucha memoria Para encontrar las fichas Y formar pares Juga con el Matching Game Y descubrí el personaje misterioso ¡Encontré el Power Rojo! Flip and Match y Matching Game Power Rangers Son de Bit Toys Recibiendo transmisión de Clyde 53 Cargando video para transmisión Ok Tom, ya estamos listos Me encanta este trabajo Jack on Ball Ya regresa En Tsunami ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira quienes llegan en enero a Cartoon Network! Nuevos shows como Naruto y los desastres del Rey Arturo. Nuevos episodios de Mansión Foster para amigos imaginarios. Mi compañero de clase es un mono y Robot Boy. Películas como Las Nuevas Aventuras de Rocky Bullwinkle, Matilda, Un Gran Mentiroso, Scooby-Doo y el Monstruo de México y Cowboy Bebop la película. Solo en enero y solo por Cartoon Network. Recibiendo transmisión de Clyde 53. Cargando video para transmisión. Ok, Tom, ya estamos listos. Me encanta este trabajo. Ya, Tom, ya regresa del Tsunami. La Última Carcajada Un especial de Año Nuevo presentando Mansión Foster para amigos imaginarios Los chicos del barrio El campamento de Laslo Las chicas superpoderosas Las sombrías aventuras de Billy y Mandy Y la película Harry Potter y la Piedra Filosofal No te pierdas la Última Carcajada Un especial de Año Nuevo El sábado a las 6 por Cartoon Network ¿Quieres un acelerador de partículas? Sí, Papá Noel, justo ¿Qué pasa a lastimar el ojo, muchacho? ¡Estúpido acelerador! ¡Estúpido acelerador de partículas! A veces, el final Es solo el principio No te pierdas Samurai Champloo En instantes En Tsunami Este eres tú Estas son series increíbles Esto es Boomerang Boomerang sabe que tú quieres formar parte de la acción Y por eso se acerca a series diferentes Con una programación fenomenal Cada día de la semana Todas las tardes, de lunes a viernes Sumérgete en la acción con comedias increíbles Y series fantásticas Tú y la acción Esto es Boomerang Cuídate chicle No te tragamos Ocho millones de chicles Son despegados de zapatillas Shonfus por año en el mundo Y arrojados a la basura Shonfus La calle es nuestra Ahora con Serenito Podés decorar tu arbolito Con seis personajes de Disney Channel Además divertite Creando las manualidades Que vienen en las tapas Hay 15 modelos super originales Con Serenito ¡Decora tu Navidad! Mirinda Viví tu imaginación Ahora Nueva mirinda fortificada Con vitamina C Aporta el 20% De la dosis diaria recomendada Recibiendo transmisión de CLAC 53 Cargando video para transmisión Ok Tom Ya estamos listos Me encanta este trabajo ¡Suscríbete al canal!